¿Qué le picó? ¿Qué bichito picó en el 2023? ¿Qué llegan a hacer con el álbum? Mi promesa, vuelven a reunirse, vuelve a coger el teléfono, además, bueno, ¿qué hubo pues? ¿En qué anda? Además, grabando con los originales. Sí, esto nace a raíz de una situación bien compleja, bien dura para nuestra familia y para todo el mundo, ¿no? Lo de la pandemia, fue algo terrible, pero aquí estamos con la mano de Dios haciendo este álbum. Mi promesa, una promesa que le prometí pues a Dios y Él ha cumplido conmigo y yo también tengo que cumplirle a Él. Dar esa fe, dar ese testimonio de vida, de amor, de misericordia y de poder de Dios. Comencé a llamar a los muchachos, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vamos, tengo este proyecto, tengo este pensamiento, me quieren acompañar y los cité a uno por uno. Primero que convoqué a Sebastián, le conté el proyecto, le gustó mucho y así sucesivamente llamé a Wilson, llamé a Chuchito, a Mabel y a Carlitos Arboleda también y iniciamos los ensayos también a recoger, a recopilar composiciones, obras musicales para condicionarlas a este proyecto que grabamos 11 temas musicales en este proyecto de Mi Promesa. Sebastián, pasen un poquito, ¿dónde estabas y cómo reaccionaste a esa llamada? La esperabas, estabas en tus cosas, pero oye, los colletes de una marca. La verdad pues me tomó por sorpresa, porque pues obviamente yo ya estaba como solista, estaba promocionando otras canciones, pero cuando Edgar me llama y me hace la propuesta del proyecto, pues para mí fue un poquito difícil, ¿no? O sea, tomar esa decisión de momento, pero pues me tomé mi tiempo, pero yo dije, vale la pena, vale la pena, porque pues el colletes es una marca ya reconocida, tiene trayectoria, reconocimiento, y pues los tiempos de Dios son muy perfectos, Marcelo, y no es, a veces uno emprende uno cosas y quiere hacer cosas y cosas bajo la voluntad de Dios, pero siempre, siempre es a la voluntad de Dios y no a la voluntad de uno. Entonces, Dios me dio la oportunidad y tomé la decisión y dije, vamos, vamos a hacerle y que vale la pena, vale la pena y vamos por muy buen camino. Bueno, pues sí.